Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez, yo les saludo con gusto y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que Zona Franca les ha presentado puntualmente desde el inicio. Lamentablemente el pasado 13 de diciembre de 2018 el joven Leonardo Cayente fue asesinado por presuntos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en un suceso que no ha sido aclarado por las autoridades. Ya son cuatro meses de este incidente. La familia de este joven migrante que acababa de llegar a San Miguel de Allende, a una de las comunidades de este municipio para pasar la temporada vacacional, pues no ha tenido una respuesta eficiente de las autoridades ni estatales y ahora se está buscando que se logra traer el caso por parte de la Federación. Me encuentro con los abogados de este caso, Juan José Padierna y Mijael Antonio Ornelas, a quienes saludo con mucho gusto en esta ocasión. ¿Cómo va el tema que ustedes han llevado desde un inicio y cuál es el seguimiento que se le está dando ahora a la situación de esta familia? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Aquí, pues muchas gracias por la invitación. Primero agradecer que estamos aquí, pues bueno, para comentar el tema del caso Leo. Y pues bueno, aquí mi compañero. Sí, muchas gracias. Igual como dice mi compañero por el recibimiento. Darte una breve introducción de lo que es el asunto del caso de Leonardo Reyes. Leonardo Reyes Cayente falleció en un homicidio cometido por parte de los elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Leonardo Reyes Cayente, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre del año 2018. Como bien lo manifiestas, él iba llegando de Estados Unidos, tenía apenas pocos días de haber llegado. Y pues ya se ha dado a conocer en diferentes medios, diferente información por parte de nosotros que hemos proporcionado, cómo ocurrieron esos hechos. La Fiscalía General del Estado se encuentra actualmente investigando. Abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Leonardo Reyes Cayente. Esa investigación, pues entre otras cosas, hay diferentes ya peritajes en materia de balística, diferentes datos de prueba como lo son testimoniales, testigos, que no son presenciales, pero sí ya han declarado actualmente los policías que estuvieron involucrados en la muerte de Leonardo. Esa carpeta, pues como lo refiero, está abierta. Aún siguen las investigaciones después de casi cuatro o cinco meses que ocurrieron los hechos. No se ha dado una respuesta actualmente. La familia ha solicitado las pertenencias de Leonardo, pero no es lo más importante, porque sí hubo un momento donde se centró en que exigimos pertenencias, pero no. Lo que exigimos es justicia. Lo que la familia quiere es justicia. Que se aclaren las cosas como sucedieron. Y eso es lo que se está reclamando, se sigue reclamando por parte de la familia. Y por supuesto, jurídicamente, por parte de nosotros, pues es eso. Exigir a las autoridades investiguen, pero con hechos que sean irrefutables, que sean datos de prueba irrefutables. Hay dos versiones. Una de la familia que escucharon, que son testigos presenciales, ellos sí. Los policías también son presenciales del evento, pero hay dos declaraciones encontradas. Por eso es la relevancia de este asunto, que la familia escuchó diferentes cosas de una alteración del lugar de los hechos. Una modificación que hicieron los elementos, que la familia vio y escuchó el día que mataron a Leonardo Reyes. Además, bueno, es una cuestión, o es un caso que es importante, por el hecho de que estén involucradas autoridades estatales en este asesinato y en esta muerte. ¿Cómo se ha ido desarrollando y cuáles son las cosas que ustedes ven como complejidades del caso? Pues sí, como lo comentas, como lo relevante también es de que están involucradas autoridades estatales, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues bueno, sí, desde un principio, pues bueno, ya como lo hemos hecho saber en las entrevistas, pues sí, si estamos en un, en un, en un, contra el Estado como juez y parte. Así es. Porque la misma Procuraduría que está investigando la Fiscalía ya General del Estado, pues depende del Estado. Y la dependencia que está involucrada, sus elementos, son también del Estado. Pues bueno, aquí están, se está juzgando el juez, se está juzgando el mismo. Es, es por eso la intención de que nosotros hemos buscado que este caso lo atraiga a la Federación. Para que sí se haga una investigación objetiva, diligente, imparcial. Para que sí se haga, como me dice mi compañero, que se recaben datos de prueba que sí nos permitan esclarecer bien los hechos. Entonces, nosotros es lo que estamos buscando y para que la familia también acceda a esa justicia que tanto han buscado desde hace ya cuatro o cinco meses que llevamos en este asunto. Y pues bueno, ese es el adelanto en cuanto a la, a la, a cómo está actualmente el caso. Que, pues bueno, sí se abre una investigación aquí en la Fiscalía, pero hasta el momento ahí ha estado. Ahorita ya no se han revelado más datos de prueba. O sea, empezó, empezó a correr la investigación. Supongo que viene como cierto periodo de avance de recabar pruebas. Hasta el momento está, ustedes sienten que está detenida. Actualmente sí ya se han agotado, le digo, peritajes en materia de balística, en materia de, 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 de necropsia. La necropsia fue practicada, bueno, esa fue la primera, verdad, que se realizó diferentes, este, peritajes. Actualmente ya no hay ningún dato de prueba. Nosotros hemos ofrecido o intentado, este, que la Fiscalía busque elementos o datos. Pero sí hemos tenido por ahí poquitos trabas, o muchas trabas. Oigan, yo sé que ustedes también han solicitado, tanto la familia como, como ustedes que llevan el caso, esto que mencionaba el licenciado. La atracción por parte de la Federación de este caso, ¿cómo va el tema? ¿Desde cuándo hicieron la solicitud? Y bueno, también tengo entendido que hay algunos actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, en este caso me refiero de manera particular a la senadora Malú Michel, quien incluso adelantó que la Federación ya había desechado la atracción del caso. ¿Qué me pueden platicar al respecto? ¿Cuál es el avance? Sí, sí, mira, en relación al tema de la senadora, pues bueno, nosotros sí desconocemos qué tipo de solicitud haya realizado la misma. Sí, sí buscamos en su momento el apoyo, como si bien se dio a conocer, pues para lo mismo, ¿no? Que se ejerciera esa presión a las autoridades estatales para que se hagan su trabajo, o en su caso, para que la Federación atajera el asunto y también esclarecer los hechos. Pero nosotros, de manera formal y por escrito solicitamos esa atracción, firmado por la mamá de Leo, la señora Guadalupe Cayente Moreno, y esa solicitud se hizo el día 31 de enero de este año, en la cual se hace un escrito fundamentando el porqué, si es viable que la Federación traiga el asunto, ofreciendo ahí mismo pruebas y haciendo los razonamientos lógicos y jurídicos que, bueno, exige la ley para poder hacer este tipo de trámites, ya está en trámite desde el 31 de enero y hasta la fecha nosotros como tales no hemos recibido alguna respuesta en cuanto al escrito que nosotros presentamos. Desconocemos, pues bueno, en qué se haya basado la solicitud que hizo la senadora y también desconocemos cuáles fueron los fundamentos para desecharla. Entonces, a nosotros como tal no se nos ha notificado ninguna resolución directamente que se le notifique a la señora Guadalupe donde se le diga no es posible atraer el asunto. Entonces, nosotros seguimos en espera de esa respuesta por parte de la Federación y en su momento la resolución que nos dé ya será nosotros con lo que siga jurídicamente. ¿Qué tantas posibilidades a ustedes les gustaría tener, o creen que puedan tener más bien, de que la Federación sí atraiga el caso? ¿Y qué tan viable es, considerando esta cuestión que platicamos, del asunto de juez y parte en el tema estatal? Jurídicamente es viable que lo atraiga. Digamos, estamos hablando con la ley en la mano nosotros. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República precisamente establece claramente la facultad de atracción que tienen para poder investigar ellos el asunto. Entonces, jurídicamente es viable y es posible que la Fiscalía General de la República pueda investigar los hechos. ¿Consideran que sí tendrán una buena posibilidad? ¿Y en caso de que sea verídico lo que desea la senadora, estarían pensando en apelar la determinación? Sí, en su momento, cuando nos llegue a nosotros ya directamente nuestra resolución y que se lo notifique personalmente la señora, pues ya nosotros tenemos un término para realizar el amparo en este caso. Pero como hasta la fecha no nos han dado ninguna respuesta, pues bueno. Pero en cuanto a la viabilidad, pues sí es muy viable. Por eso mismo se realizó la petición. No solamente se realizó por hacerlo y porque ya porque es un caso mediático lo va a traer la federación. En este caso, como dice mi compañero, se hizo una solicitud con la ley en la mano, con fundamentos, el porqué. Y prácticamente el punto autoral de la solicitud o cuál es el fundamento para que la federación atraiga el caso es de que a consideración nuestra ha habido una deficiente investigación por la Fiscalía del Estado. Es un caso bastante grave y complejo por las partes involucradas. También hay otra investigación que corre paralela a la que hace la Fiscalía General y que es la investigación que lleva la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Hace poco aquí en Zona Franca hablábamos con el procurador y él mencionaba que ya habían concluido la investigación pero todavía no han dado los resultados. A ustedes ya les mencionaron si ya finalizaron con la investigación que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la resolución que ellos vieron? Sí, ya fuimos notificados precisamente por parte de la agente encargada de la investigación de derechos humanos precisamente que se habían agotado todas las líneas de investigación por parte de ellos y nos mencionó precisamente como marca la ley de protección de derechos humanos del Estado precisamente que ya se le dio vista al procurador estatal de derechos humanos para que se pronuncie al respecto para que él pueda, él es el facultado para poder decir si va a haber una recomendación para los elementos de policía estatal y también para la Fiscalía del Estado porque también se inició una investigación en contra de los agentes del Ministerio Público del Estado. Pero, ¿cuándo les fueron notificados a ustedes y esta recomendación todavía no se ha emitido, verdad? ¿Cuándo fue a principios de este mes? Sí, fue a principios de este mes. ¿Que se agotaron las... Sí, donde se nos informó de manera personal en compañía de la familia donde ya nos informaba la gente, donde ya había terminado su trabajo como investigadora y que ya el expediente se lo habían remitido al procurador para que éste ya remitiera en una resolución, ya sea de recomendación o no recomendación. Es decir, que ha transcurrido un mes y todavía el procurador no se ha pronunciado al respecto. Así es, no hemos tenido ninguna respuesta todavía, también señalando que la ley sí señala que... pues no señala un tiempo específico como tal, días en específico que tenga una obligación de emitir una resolución, pero sí señala que tiene que ser breve el trámite de una investigación de derechos humanos y así como la resolución que recaiga. También en este asunto de derechos humanos fue bastante criticado que Raúl Montero no atendiera a la familia de manera personal, pese a que en varias ocasiones la mamá de Leonardo lo solicitó en diferentes instancias. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué ha dicho la familia al respecto? Bueno, la familia sí es su intención de... pues que les hagan caso. Esa es en pocas palabras su petición. Háganos caso, voltearnos a ver porque mataron a un familiar que sabemos que es inocente. Sabemos... inocente me refiero en el sentido de que no era ningún delincuente. Como lo hizo ver precisamente las autoridades. Entonces, eso es la petición de la familia. Háganme caso, pero ¿quién háganme caso? Pues las autoridades, principalmente los dirigentes de las dependencias. ¿Qué hubiera dado la familia? Porque el procurador, ahora fiscal general del estado, precisamente se hubiera acercado a ellos. No hubo ningún acercamiento. De igual manera, el procurador de derechos humanos tampoco hubo ningún acercamiento. Hubo una petición por escrito que se realizó para que fuéramos atendidos. La familia, principalmente lo menciono, fuera atendida por el procurador, pero no fue posible esa atención. El procurador de derechos humanos, él sí fue personalmente a atender a las personas. Incluso sí ha estado muy al pendiente del asunto. En este asunto de la atención, hay otras autoridades que también están involucradas, que son la del Instituto de Nicaragua. Bueno, ahora ya Secretaría del Migrante. Juan Hernández, de manera particular, hace un par de semanas, yo creo que un poco más de un mes, mencionó que desde el inicio la Secretaría del Migrante había tenido acercamiento con la familia, dada la condición de Leonardo, de que vivía en Estados Unidos. La familia también es migrante, radica también en temporada sequencia en San Miguel de Allende. ¿Es cierto este acompañamiento que se ha dado de parte de las autoridades, particularmente de Juan Hernández? ¿Sí se ha tenido un acercamiento y un cuidado de este caso? Sí, mira, aquí lo que te puedo comentar solamente es lo que a nosotros nos ha platicado la familia en cuanto a esos acercamientos o lo que comentó el secretario, ya que nosotros no hemos estado de manera personal en esas instancias, pero la familia sí les preguntamos cuando se les ha servido, o lo que tienen más que nada, sí dicen que sí se presentaron días seguidos ahí en Celaya, Guanajuato, a pedir ese apoyo, donde sí fueron atendidos por una persona, y fueron dos veces creo que se presentaron, donde les dijeron que sí les iban a dar ese apoyo. Aquí lo que sí, bueno, la familia sabía que veníamos para acá, sí me pidió la señora Abadalupe que sí les molestó o están... Bueno, desde un principio, por lo mismo de cómo se han referido a Leonardo, como lo comentó mi compañero, que lo vieron como delincuente. Sin criminalizar, ¿no? Más que nada también es lo que piden ellos, que se limpie su nombre de la familia y de Leo. Bueno, entonces, ella sí nos pidió aclarar la situación de esa entrevista que dio Juan Hernández, en donde, pues bueno, primero dice, pues primero que nada, pues que se aclare que ese apoyo, sí ya se me entregó, pero no fue inmediatamente como lo refirió a los días de los hechos, sino que fue hasta apenas el 4 de abril. Se me dio un pequeño apoyo por parte de la Secretaría del Migrante, pero no como lo refirió que se había dado desde hace tiempo. Ese es el primer punto que ella quiso aclarar por medio de mí. Y otro punto es en relación también a lo que mencionaba, que él ya se vea reunido varias veces con él. A lo mejor, pues nosotros entendemos que, bueno, pues él tampoco no puede estar atendiendo a cada persona, pero ellos sí se molestaban en el sentido de que, pues bueno, no lo conocíamos. Hasta el momento que lo conocimos fue cuando lo vimos ahí en el consulado, junto con el gobernador. ¿Cuándo fueron a Texas? En Texas fue cuando él dice, ahí fue cuando conocemos a este Juan Hernández, la verdad nunca lo habíamos visto, y pues bueno, sí nada más querían aclarar esos puntos que él refirió en su entrevista. O sea que realmente la familia fue prácticamente la que tuvo que hacer el primer acercamiento en lugar de que las autoridades hicieran el primer contacto. Así es, se tuvieron que ir hasta Texas, que es de donde era este, o bueno, donde estaba viviendo, donde radicaba este Leo. Incluso fue ahí en el mismo, en la misma ciudad, en Dallas. En Dallas, sí. Ahí mismo fue donde él estaba radicando. Fue por eso que también, pues había mucha familia ahí, fue que por eso sí, fue mucha familia la que apoyó en ese momento y que se trasladaron para allá. Ustedes, y bueno, como abogados que llevan este caso también, pues a nombre de la familia, ¿cómo han visto la actuación de manera general de las autoridades? Por lo que veo, por lo que me platican, pareciera ser que no han estado tan pendientes del caso como la familia desearía y como tal vez se merece por el tipo de situación delicada, ¿no? Al estar involucradas autoridades, al ser Leo, un joven que acababa de llegar, que tenía pocos días de estar aquí en el Estado. ¿Han visto esta serie como de abandono un poco? Pues realmente, sí, nosotros lo podemos negar. Volvemos a lo mismo, estamos enfrentándonos al Estado donde es juez y parte y pues bueno, es por eso que se ha estado buscando ese apoyo para que la federación se atraiga al asunto. También, pues bueno, la verdad ya estamos, no sé, disgustados o preocupados porque pues bueno, ya desde el 31 de enero también se hizo esa solicitud durante la fiscalía y pues hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta mínimo de que si ya leyeron, ya están en proceso dicho escrito, ya se está trabajando en eso, si ya nos van a emitir en cualquier momento alguna resolución, también es preocupante para nosotros porque la verdad sabemos que podría haber un poquito más de claridad en la investigación si lo atrae la federación. ¿Hay algún plazo para que la federación deba responder? ¿Un plazo legal o puede tardar? También como tal, pues no señala la ley algún plazo, así por días específico, pero bueno, tampoco no podemos dejarlo, no puede ser, ya existen como derechos, el principio, el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita, entonces estamos esperando, si no, pues en cualquier otro como quiera vamos a ver que jurídicamente se va a realizar lo que correspondiente para también que ya se resuelva de la manera más pronta. Licenciados, en el ámbito legal, en lo que toca aquí a la Fiscalía General del Estado, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que estarían esperando ustedes? ¿O qué es lo que tendría que darse ya de manera general, pues viendo el avance del caso? ¿De la Fiscalía del Estado? Sí, del Estado. Básicamente es esperar una determinación, ya sea de ejercicio de la acción penal, que quiere decir que el Estado judicialice la carpeta de investigación y lleve a una posible audiencia de vinculación a proceso a los elementos de publicidad. Eso sería para empezar, una determinación, o que determine el archivo definitivo de la carpeta de investigación. Tenemos medios legales a nuestro alcance, que es impugnar nosotros la audiencia ante el juez de control o precisamente agotar un juicio de amparo indirecto en contra de la determinación del archivo. Medios legales los hay. Es un asunto complicado, complejo, que pues vamos a luchar hasta donde sea posible, legalmente. Sí, además añadiendo, incluso también en el tema de derechos humanos, también tenemos ese derecho a apelar, a irnos a un recurso en contra de cualquier determinación que tenga que emitir el Procurador. En este caso, bueno, si se emite una recomendación, tenemos ese derecho también a impugnar esa decisión. Esta posición que ha tomado la Procuraduría, al no emitir todavía una postura, ¿consideran que esté también sirviendo un poco para tapar o para proteger las acciones del Estado a través de la Fiscalía? Pues bueno, al final de cuentas, ellos tienen la obligación de emitir esa resolución. Puede ser que también el tema del caso, que es algo complicado y la verdad, si era una carpeta amplia, pues bueno, puede ser que estén revisándola a fondo y tenemos la confianza de que se va a hacer una resolución de recomendación. Entonces, bueno, les damos su tiempo y si no, como quiera, están los medios legales para impugnar. Muy sinceros, pues agradezco mucho este espacio para platicar del tema. Vamos a estar pendientes, como siempre, lo hemos estado desde el inicio, sobre el avance legal y en las distintas instancias que lleve este asunto. El caso de Leo, que es un caso lamentable, que es un caso que se volvió de interés nacional por la gravedad. Y bueno, vamos a estar también pendientes de la familia de Leonardo, que sigue luchando para que se haga justicia. Así es, muchas gracias y pues también a todo el público, pues seguimos aquí pendientes del asunto. A lo mejor ahorita ya no se ha escuchado mucho, pero es por lo mismo que estamos en espera de todas las solicitudes que se han hecho. En el momento que se resuelvan, pues bueno, se verán públicas por ustedes mismos, los medios. Y vamos a estar aquí también para estarles informando qué es lo que sigue y qué se está llevando a cabo dentro del caso Leo. Sí, hay muchos líderes sociales que se siguen sumando y que están sumados ya al asunto de Leonardo. Entonces, invitar también a la sociedad civil, a los líderes sociales que se quieran sumar. Están las puertas abiertas. Estamos abiertos a que se sumen todas las personas que quieran para apoyar y buscar justicia para Leonardo. Pues agradecemos mucho nuevamente. Y reiterarles que no vamos a estar olvidando el tema. Pase lo que pase, estaremos siguiendo puntualmente todas las resoluciones, todas las determinaciones. Y pues agradecerles que vengan a contarnos sobre los avances del caso. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. También gracias a usted, por favor de su compañía. Yo le quiero continuar pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. MÚSICA MÚSICA